Esta noche en el concierto Como Águila me encuentro acá con la escritora y también cantante Soribel Ruiz quien ha sido la que se inspiró para escribir esta canción exclusivamente para Sara Suburbi yo quiero que le cuentes a la audiencia de Behind, ¿verdad? ¿En qué te inspiraste para escribir esta canción? Hay muchísimas bendiciones, un saludo especial para toda la audiencia de Behind de verdad que es un privilegio para mí estar en este evento, haber escrito esta canción me inspiré en esas personas que de un momento a otro están a punto de perder la fe están pasando por momentos muy difíciles y esa canción Como Águila va dirigida a esas personas pero que en medio de su situación ellos dicen, no, yo le voy a creer a Dios yo me voy a elevar como las águilas porque las águilas no vuelan en la tormenta sino que vuelan por encima de la tormenta y se remontan, por eso es que lo dice así Excelente, excelente, bueno yo desde ahora estoy postulándome para que me inscriba me escriba una canción, ¿verdad? ¿En qué tú crees que podría ser yo cantar una canción escrita por ti? ¿En qué tú crees? Por ejemplo, la falta de dinero La falta de dinero, hay una canción que ya está escrita que se llama Por la Fe y la puedes buscar en YouTube de Soribel Ruiz que dice que Dios multiplicó los panes y los peces y lo puede hacer contigo también Excelente, señores, Soribel Ruiz también es cantante y también tiene una vasta experiencia en todo lo que es la escritura para otros artistas y también para ella misma Así que visiten sus redes, ¿cuáles son Soribel? Soribel Ruiz en Instagram, Soribel Ruiz en YouTube y ahí puedes conseguir todas las canciones Excelente, gracias por estar acá con la audiencia de BI Seguimos con más, yo soy Irving Manzueta